hola hola mis amigos bienvenidos a otro vídeo nuevo para el canal y pues les traigo aquí un juego que ya me habían pedido hace mucho y también que hace mucho también había compartido pero ya saben que por una cosa u otra ya saben youtube pues cataplum no y pues bueno me habían dicho codo war anteriormente ya había hecho este creo que si es este sino este les quiero decir que el amigo pica captive y son dos diferentes con cosas diferentes obviamente no que les puedo dejar yo el texto en ya saben el segundo canal para que ustedes lo puedan leer y vean qué juego les conviene más no también aquí un paréntesis recuerden amigos que son nuevos esto sólo funciona en una playstation 4 que sea liberable ya saben versiones 900 para abajo si ustedes tienen la versión 11 pues obviamente no creo que es versión 11 verdad la última no sé pero bueno ahí ustedes no pueden jugar esto y pues bueno cuánto pesa este juego miren este juego si pesa mucho pesa 8.44 gb o sea para hacer un juego clásico si pesa bastante pero que pese tanto me hace pensar que el juego pues está completamente no sea sin fallas así que bueno vamos a probarlo para que ustedes lo vean de antemano si les puedo comentar que obviamente el juego tiene fallas por qué pues ya saben que la del playstation 4 pues no es completamente correcta ya les he dicho muchísimas veces eso como podemos notar aquí multidioma compas si ustedes quieren jugar en su español latino no que más les iba a comentar les iba yo a comentar también que este que si ustedes tienen fallas en la música lo mejor es que la desactiven de hecho el propio creador dice y en los este los archivos que ustedes la quiten si ustedes les molesta la música y también obviamente pero unos cuantos fps que se caen a veces en cinemáticas es muy común les digo yo he probado las dos versiones y a mí me corre mejor la segunda pero por obvias razones para que ustedes puedan probar es mejor la primera y también si ustedes tienen un playstation 4 pro es más probable que el juego les corra mejor porque recuerden que en el pro tiene ahí para moverle algunas cosas de hecho en las notas del creador lo dice neta amigos créanme lean esas notas que les voy a dejar en el segundo canal para que ustedes vean si ustedes tienen una pro ustedes van a poder hacer este las cosas con el juego y si no pues simplemente así como vamos a jugar ahorita este también yo sé que ustedes me van a decir pero te saltaste el 1 o sea el 1 si lo tenía amigos y lo busqué en mi disco duro ya no lo encontré me acuerdo que se lo compartió un amigo de un canal de youtube pero no me acuerdo tampoco su canal y ya no lo encontré tengo la versión del amigo vika captain vika no sé que sea pero y esa versión si la tengo ustedes la quieren pero la puedo igual partir aunque no sé si vengan ingleses así no no la he chocado o sea multidioma pero bueno ya lo veremos después esto no me lo puedo saltar amigos esto es una cinemática del juego no puedo saltar ni nada por el estilo entonces así como estoy yo se la tienen que chutar ustedes igual que vean también se ve bastante bien el juego o sea si lo hubieran vendido en la store hubiera estado chido no sé por qué estos juegos no los intentaron este pues que ahorita bueno ya sabemos que al parecer se van a venir unos remakes y pues a ver qué tal están a ver si no este nos decepcionan pero ya veremos con el tiempo mientras pues vamos a darle a esta chulada tal lo que quiero enseñarles es un poco cómo se mueve el juego se fijan en cinemáticas está decente no les voy a decir que es perfecto pero está decente vamos a ver aquí ya vamos a empezar ahora sí a a pelear lo que sí les digo es la música amigos la musiquita así a veces se repite como les digo el creador dice que si no les molesta la pueden deshabilitar o sea si ustedes este pues no la quieren deshabilitar no la deshabilita no se les va a congelar el juego pero puede ser que si se sienta bien cómodo no igual como les platiqué les voy a tratar de dejar las dos versiones para que ustedes prueben si quieran de hecho la versión 2 no la probé ahorita porque la versión 2 la tiene tiene mods entonces este ahí les invito a ustedes si quieren probarla adelante pero yo les puedo decir así francamente que la versión 2 a pesar de que tiene mods esa versión me corría muchísimo mejor a mí por lo menos a mí en una playstation 4 es linda también ya dependerá mucho de su modelo del play 4 de qué tal esté la vida de su disco duro cosas así ya saben cualquier cosita en el play 4 te puede beneficiar te puede te puede quitar un poco la experiencia del juego así que yo les recomiendo que lo prueben o sea prueben las dos versiones vean cuál es la que mejor les funciona y como les digo si ustedes tienen una playstation 4 pro pues obviamente ahí les va a correr mejor sobre todo porque el creador hace estas conversiones en la playstation 4 pro ahora como ustedes se están dando cuenta pues va bastante bien o sea muy decente recuerdo que este juego se lo llegue a pasar en el play 4 necesito revisar mis videos porque hice algunos en vivo de God of War y no me acuerdo si jugué esta versión lo voy a checar miren por aquí por acá la escalera siempre se lo debe de de chutar uno vámonos esta partecita por eso siempre trato de mostrarles un poco del juego para que vean no crean de que ah por qué no lo comparten nomás porque si es que siempre trato de enseñarles para que ustedes vean no vayan a decir después no es que eso está muy mal posible también fíjense que yo buscando ahí un poquito encontré otras versiones de otro creador pero esas no las pruebo no pruebo esas versiones lo más seguro es que sean las gringas porque es un amigo creo que de Estados Unidos creo pero no pruebo esas versiones a ver si luego se la ahora si que sin de alguna lugar la pruebo y este y ya les si si funciona mejor que estas versiones mucho gusto se las traigo pero no lo esperen pronto amigos porque la neta tengo muchísimas cosas que grabar tengo demasiados juegos digo no puedo grabar todos al mismo instante me encantaría pero no puedo entonces este ya veremos que show yo lo que les puedo decir ahorita estoy notando mucho lo de la música aunque francamente a ver no sé si la puedo yo vamos a ver si le puedo quitar la si le quito la música como se escucha o se la bajo un poco nada más es que si es muy diferente escuchar un juego así así si la música no si ustedes siente muy extraño pero bueno ya veremos dale padre esta escena super clásica mira choclayo tanga mira y en esa parte se notó muchísimo como que se laggeaba o sea hasta el audio se escuchaba mal normal como siempre les he platicado esto es muy normal que se escuche así que no es nada al 100% creo que era aquí trepamos espera espera aquí está para grabar ya tenemos la palanquina listo padre les digo que no sé si ya lo terminé esta versión se los debo muchos amigos no les puedo comentar más porque no lo he pasado si ustedes lo quieren pasar pues me pueden platicar chido que tal les fue a ver si puedo yo darle una vuelta al juego al fin y cabo es un buen juego tampoco es cuestión de que digas que aburrido o sea si es un buen muy buen juego que si te saca unas horas de evolución pero yo como yo de por tu experiencia amigos anteriormente yo sé que en la versión 2 me funcionaba mejor mi playstation 4 les puedo decir ahorita estoy probando la versión 1 esta pues si siento que no sé siento que está 2.2 tampoco está así al 100% pero ustedes juzguen ustedes prueben lo les digo porque varía muchísimo de playstation a playstation entonces ustedes prueben no se guíen por lo que les digo yo así por mi experiencia porque todas las playstation 4 aunque digan no mames son iguales no es muy diferente neta es muy diferente que te corra un juego en la promo o en la slim y en la fat pero bueno amigos pues ahí está ahí está este god of war 2 de playstation 2 para nuestro playstation 4 ya se la saben recuerden que esto va a estar en el segundo canal link en la descripción allá va a estar toda la magia para este juego y pues bueno eso es todo recuerden dejar su poder su like suscribirse compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos gracias a todos y nos vemos en la próxima chau chau